Siro Murayama niega ser dueño de los Pumas, pero si está pagando una aportación y es socio, en parte tiene esos derechos. Solo son cuestión de términos legales, contables, sin embargo, no niega ser parte, socio de los Pumas. Vámonos amigos con el intro del video. Tengo la dicha enorme de gobernar en un tiempo en que existen las benditas redes sociales. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Bienvenidos amigos a una nueva información más. Mi nombre es Jesús Domínguez, reportándoles para las benditas redes sociales. Si te ha gustado este video dale me gusta y compártelo en tus redes sociales. Pues amigos, resulta que Siro Murayama le sacan tremenda noticia, ya lo vieron en la conferencia de prensa mañanera, y resultaría ser en parte dueño del equipo de los Pumas. Ahora, siempre corrige Siro Murayama, acepta que es parte, asociado. O sea, se vio acorralado y lo tuvo que aceptar. Pero miren cómo va el sentido de la información. Por ejemplo, aquí pone Grupo Fórmula. El consejero Siro Murayama negó que sea uno de los dueños de Pumas, únicamente es asociado del club. Esto lo pone Grupo Fórmula, ya saben, donde están los brothers de Alito. Ahora, Marco Antonio Bonilla pone en Twitter. Sorpresa. El equipo de fútbol de los Pumas de la UNAM no pertenece a la UNAM, sino un puñado de inversionistas, entre los cuales está Siro Murayama, consejero del INE. ¿De dónde sacaría tantos millones de dólares para comprar con sus amigos un equipo de fútbol como la UNAM? Interesante pregunta. En la mañanera de hablo, el periodista Amir Ibrahim demostró que los Pumas no son de la UNAM, sino de una asociación civil llamada Club Universidad Nacional Asociación Civil. Uno que aparece como dueño es Siro Murayama Rendón, consejero del INE. Pero, tras ser exhibido en la mañanera Siro Murayama, hay algo importante que hace. Se trata de justificar. Por eso digo que no lo niega. Admite ser miembro de la asociación civil que controla Pumas. Tuiteros la acusan de traficar influencias y de conflictos de intereses. Y bueno, aquí está Joaquín López Dóriga. Obviamente va a salir a decir lo contrario como Grupo Fórmula. Recuerden López Dóriga, de los Brothers de Alito también. Y dice, el consejero electoral Siro Murayama negó ser uno de los dueños de los Pumas. Tal y como se afirmó en la conferencia matutina del presidente López Obrador. No tomo decisiones, no recibo un céntimo. Es lo que sale a decir Siro Murayama. Y escribe este tuit, vamos a leer. Hoy en la mañanera se me acusa de ser uno de los dueños de los Pumas. Falso. Soy asociado de la AC de Pumas. Uno de entre 450. Esto no tiene fines de lucro. Pago 7000 al año. ¿7000 qué? 7000 dólares, 7000 euros, 7000 kilos de oro, no sé. Pago 7000 al año y recibo dos boletos para ir a la grada del Palomar. En Ciudad Universitaria. No tomo decisiones, no recibo un céntimo. Por otra parte, la Asociación Civil de Pumas es un acierto. ¿Por qué? Porque el equipo es de la UNAM, pero la casa de estudios no gasta un peso en jugadores profesionales. El dinero público de la UNAM va a la docencia, investigación, cultura, nada más. Y sí, orgullosamente hecho en Ciudad Universitaria, sale a decir Ciro Murayama. Pero bueno, el video en cuestión del cual sale en redes sociales es este. Vamos a ver, vamos a escuchar. Porque la mayoría de los ciudadanos creemos que los Pumas son de la Universidad Autónoma de México, pero no, en realidad son del Club Universidad Nacional AC, una asociación civil con una personalidad jurídica propia, ajena a la universidad, a la cual están integrados empresarios, periodistas, políticos, exfuncionarios de la universidad y funcionarios activos que necesitan tener en esa asociación. Y pues uno de los que es dueño, aparece como socios en la parte de los Pumas. Pues imagínense, es Ciro Murayama Rendón, consejero del INE, Jorge Espinosa de los Monteros, quien es promotor y vende jugadores también. De hecho, ahorita a él se le da que hayan contratado a Dani Alves ahí en los Pumas, o sea, un grave conflicto de intereses, ha vendido muchos jugadores en México, es perteneciente al reportaje que escribí del cartel del Gol, como uno de los operadores, promotores con más transacciones que lo hacen a través de prestanombres, que esto es importante. Llegar a ellos es muy complicado, porque usan a otro, a otro, a otro para llegar a esa transacción. También están Alejandro Medina Mora, ex nieto del abogado, también hijo de Eduardo Medina Mora, Raúl Medina Mora, Alonso Carvajal Villacienzo, que es comentarista de Televisa. Y bueno, este reportaje fue publicado por Mauricio Romero en el portal Aristegui Noticias. Y pues bueno, es bien interesante, porque la universidad le da 50 millones de pesos anuales y le presta el estadio a esta asociación para que puedan llevar a cabo sus actividades. Y me llama mucho la atención, porque antes de hacer esta separación, todos los jugadores que salían de la UNAM, pues tenían que estudiar y tener una profesión. Bueno, es la información que empezó a circular en la conferencia de prensa mañanera, pero ya salió a desmarcarse Ciro Murayama, sin embargo acepta que él es socio. Miren, acá dice, un socio es quien hace una aportación a una sociedad, sea en dinero, capital, trabajo, conocimiento u otros. La sociedad define los derechos y deberes de cada uno de los socios. Se benefician de las ganancias de la sociedad. Dice, ¿qué significa ser socio de una empresa? Cualquier persona que se une a otra persona para desarrollar un proyecto común, es un socio, de latín socios o compañero. Ese contrato que se establece entre ambos es para arreglar esa arreglación, la que define la responsabilidad de cada uno de ellos por el conjunto del proyecto. Vamos a ver qué más. ¿Qué hace un socio o propietario? Dice, los socios o accionistas son los propietarios de una parte de alguna entidad. Propietarios, son dueños. Adquiriendo con ellos derechos y obligaciones fiscales y legales. Pero bueno, sea una asociación civil o no, porque qué diferencia hay entre una sociedad, pues bueno, que no es civil, pues busca tener ganancias. Es como una tienda departamental conocida, no sé, díganme alguna de ustedes, yo sé que conocen muchas, o alguna tienda de autoservicio, o cualquier otro tipo de empresa o negocio, que a través de sus ventas obtienen una ganancia. Y pues un conjunto de personas se unen, de las cuales pues se vuelven socios, son los dueños, y se dividen las ganancias al final. Por otro lado, una asociación civil es lo mismo, pero busca no tener fines de lucro. O sea, por lo general son organizaciones altruistas, con algún tipo de actividad social, no sé, pero bueno, al fin y al cabo, reciben donaciones o aportaciones, que de ahí obviamente tiene que salir el dinero para mover toda la estructura de la organización. O sea, hay que ser honestos. Pero Siro Murayama sale presumiendo lo siguiente, esta es una actualización, dice, pues los Pumas sí son de la UNAM, y hay una asociación civil sin fines de lucro, por tanto, hay solo asociados, no existen socios con acciones, ni dueños privados del equipo. Y está bien que la UNAM no pague a futbolistas, sino a maestros, investigadores y trabajadores. Y dice acá, 9 de diciembre, es decir, el día de hoy, fue publicado hace un momento, y dice, el Club Universidad Nacional informa, en relación a la información errónea que circuló en ciertos medios de comunicación esta mañana, el Club Universidad Nacional Asociación Civil precisa que los Pumas pertenecen a la UNAM, tal como lo señalan el Acta Constitutiva y el artículo segundo del Estatuto de la Asociación Civil que administra el equipo de fútbol. El Club Universidad Nacional Asociación Civil cuenta con una asamblea general conformada por asociados, una junta directiva y un patronato, y es la junta directiva la encargada de llevar a cabo la administración y toma de decisiones operativas y deportivas. Es lo que salen ahí a mencionar. Tratando de seguirle el juego a Ciro Murayama, ¿no? Pero bueno, en fin, socio o no socio, no lo niega Ciro Murayama. Pues ahora todo tiene sentido, Lorenzo Córdoba se va como presidente de la UNAM, ya que su brazo derecho, Ciro Murayama, es dueño de los Pumas, dicen por acá en redes sociales, ¿no? Aquí sale una persona a apoyar a Ciro, dice, Soy uno de los 450 asociados del Club Universidad Nacional, ni Ciro Murayama, los otros 448 o yo, somos dueños de los Pumas, aportamos como cuota social 8 mil pesos anuales y recibimos dos boletos para una grada sin sombra en el Estadio Olímpico Universitario. O sea, es lo que salen a mencionar, ¿no? Pero bueno, en fin, esto es la información que yo les traigo por el momento, como siempre, más adelante, más videos. Ciro Murayama se ve acorralado, no niega ser socio, que al fin y al cabo eso lo hace parte de beneficiario, no lo niega, pues, porque, pues, no, ¿será que esto lo tenga declarado en su declaración 3 de 3 Ciro Murayama? En fin. Pues amigos, ¿qué piensas al respecto? Deja tu comentario, dale me gusta al video, comparte en tus redes sociales, suscríbete a este canal, benditas redes sociales. Nos vemos en una próxima vez de información, amigos, y recuerden que todo tiene solución en la Cuarta Transformación. Nos vemos en un próximo video.